Hoy llegaremos a las orillas del río Guatapurí para adentrarnos en la ciudad capital del departamento del Cesar. En esta ciudad se puede encontrar con la cultura musical típica de las costas de nuestro país, ya que es la capital del Vallenato. Además del lado musical, esta ciudad de la costa caribe colombiana nos permitirá encontrarnos con su gastronomía, cediéndonos el placer de deleitar nuestros paladares con una buena tajada de queso costeño. Hoy en Así lo Hacemos, visitaremos el Centro Biotecnológico del Caribe para conocer de la mano de los aprendices cómo realizar este producto típico de las costas colombianas. Bueno, nos encontramos aquí elaborando el queso costeño pasterizado. Los primeros pasos que se llevan serían la recesión de la materia prima, que es la leche. Seguimos a la filtración. Entonces, ya aquí en este proceso es la pasterización. Nos encontramos en el estufo industrial. Estoy con mi compañero aquí, que está agitando la leche, para que así sea, para que haya rompimiento en los glóbulos grasos, para que así pueda calentarse bien la leche. Entonces, el proceso consiste en tal, consiste en pasterizar la leche a 65 grados centígrados por 30 minutos. En Colombia, la manufactura de los quesos data desde la época de la conquista, cuando los españoles enseñaron a los indígenas las técnicas para la fabricación de estos productos derivados de la leche. Bueno, luego del proceso de la pasterización, continuamos a enfriar la leche en un choque térmico a 40 grados centígrados. Luego que la leche haya bajado a 40 grados centígrados, continuamos a hacerle una adición de calcio, que es para reponer el calcio ya perdido en el proceso de la pasterización. Después esperamos de 30 a 40 minutos, buscando que el cuajo haga su efecto. Posterior a ello, realizamos el corte de cuajada. Bueno, entonces aquí procedemos a introducir la lira y hacerle el corte a la cuajada. Después de haber hecho el rompimiento de la cuajada, procedemos a recogerla. Te das un tiempo de reposo, más o menos de 10 a 15 minutos. Y entonces ya procedemos a lo que es la recogida. Bueno, entonces... Bueno, ya habiendo sacado respectivamente el exceso de lactosuero, procedemos a realizar el picado para echar la masa a la salmuera. La salmuera es una solución de agua y sal. En las costas de nuestro país se desarrolló el queso costeño, porque su alto contenido de sal y su dureza lo convertía en un producto apto para las condiciones climáticas que presenta la región. Bueno, luego de haber picado y echado la masa en salmuera, por 30 minutos procedemos a ponerlo en los moldes. En este momento, como se está viendo, mi compañero está trayendo los moldes a la prensa neumática. Nos sirve para moldear el queso a la forma que queremos. Ya después de haberlo prensado de 2 a 24 horas, aquí tenemos el producto terminado, que es un queso posterizado costeño, realizado aquí en el centro vietoníaco del Caribe, en la ciudad de Bayupar. La dureza, su inigualable sabor y su textura hacen disfrutar a los habitantes de un producto muy típico de esta región. El SENA, con el programa de formación de tecnólogo en el procesamiento de leche y sus derivados, busca perfeccionar la técnica de este tradicional producto costeño, permitiéndole a los aprendices un conocimiento mucho más avanzado y mejorado.